¿Qué es lo que nos permite agregar un consultorio más? Se modifica que al adaptarle un baño hacia uno de los consultorios, la atención ginecológica se hace como corresponde, pudiendo tomar muestras de PAP que antes no se podía hacer. Así que esto nos llevó a refuncionalizar y vamos a agregar la atención de una licenciada en obstetricia que va a venir para hacer esa la toma de PAP. Acá también está programado y se está haciendo el programa de salud reproductiva, así que también decimos, ese es un trabajo que lo hacemos en conjunto también con el programa provincial de salud reproductiva y en el que tiene mucho que ver el trabajo que está haciendo el agente sanitario en terreno, de, bueno, invitando a todas las mujeres a que, bueno, a planificar su familia. El viernes 7 a las 20 horas, ahí vamos a hacer la inauguración y ahí a partir de ese lunes comienzan los nuevos servicios. Y aproximadamente 150 familias, sí, son las que atienden y bueno, aprovechando la oportunidad, a partir del lunes ya va a estar disponible acá en el centro de salud la vacuna antigripal para toda la comunidad acá del barrio para que se acerquen a colocársela. Hasta los dos años de edad y después en los mayores de 65 y en el rango etario que queda sin cubrir, es según indicación médica, si hay enfermedades cardíacas o respiratorias o algún problema de discapacidad. ¡Gracias!